¡Suscríbete! Está bien chido, ¿no? La neta se han dado cuenta del progreso que ha tenido el canal Dos añitos, vamos creciendo poco a poco Tenemos menos vistas, pero no importa porque cambió el contenido Y como me dijo mi profesor, echa de huevos hasta que ya no quieras más En fin En fin, el video del día de hoy está bien chido Está bien interesante Porque lo que va a hacer es, como lo he estado haciendo Contarles como los detrás de cámaras de trabajos que he estado teniendo En esta ocasión fue un trabajo para staff Que es un profesor que empezó como un proyecto de iluminación para conciertos y para eventos Entonces me pidió que le ayudara a cubrir un poquito todo este evento, ¿no? Que tomara videos y fotos detrás de cámaras de la colocación de las luces Junto con fotografías del evento, del concierto y todo en general ¡Hey! ¡Hey yo! ¿Cómo están chicos? Pues el día de hoy nos toca cubrir un evento En donde vamos a tomar fotitos y videos y así Y este... y quería grabarlo Quería como que contárselos un poquito desde que preparo la mochila ¿Qué es lo que me llevo? ¿Qué es lo que no me llevo? Cositas por el estilo para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué tanto utilizo Y ya, vamos a darle Espero les guste No sé por qué no había prendido la luz En fin, el día de hoy les digo que vamos a cubrir un evento, ¿no? Y primero que nada necesitamos la mochilita Y esta es la mochila que me llevo todos los días a la escuela Pero que también es la que utilizo para cuando trabajo y así Y en ella, que es lo que tenemos al interior Vamos a acomodarla mientras Todo comienza de esta manera Y es con el equipo que utilizamos para este evento Fue algo muy sencillo Realmente nada más me llevé una cámara Dos lentes Un foquito que al final fue una joya Porque gracias a este pudimos iluminar todo Y pudimos trabajar muchísimo más Este foquito, ya saben, se los he recomendado un chingo de veces Es de Ulanzi Y realmente salió muy barato Me costó 400 pesos Y ha sido una joya para todos los trabajos que estoy haciendo Es la primera vez que me dice como ¿Qué es lo que necesita? Y qué es lo que busca La vez pasada me dio un poco como de cátedra libre Y ahorita sí me pidió como unos parámetros Lo cual me gustó mucho Porque son cosas que no sé O no sabía hacer Que no estaba acostumbrado a hacer Entonces me sentí muy contento De que yo solito como que con esto Fue como un reto Fue como para mejorar profesionalmente un poquito más Hey, hola chicos Pues ya llegamos Llegamos media hora antes y todo Así que tengo tiempo como de acomodar la cámara Configurar y todo ese desmadre Y ahorita ya que llegue José Luis Como que ya meternos Y empezar a grabar chido desde ahorita Así que espero que te esté gustando este video Dale like, suscríbete y todo eso Y bye Estoy empezando a bloguear en la calle Porque me da pena Eh, comenzó el proyecto, ¿no? Comenzó Entramos al bar este Que una amiga mía muy blanca Dice Macartis O Macartis Y que realmente pues yo nada más le digo como Macartis Jejeje Que blanca Rápido Rápido Ya llegamos acá al lugar Ya estamos colocando todo Y mientras mi trabajo Es grabar Mientras Eh, este José Luis Y Alonso colocan los cables Los focos y todo Así que Vamos a seguirle dando Espero que les viese este video No olviden suscribirse Y todas esas mamadas Y ya Está muy chido Estoy divertido Está interesante andar grabando Como el detrás de cámaras Del trabajo de alguien más Es como Muy Muy Eh Aprendes mucho Bye Este El chiste es que ya llegamos al bar Nos presentaron a todos Y algo que No sé si vieron alguna vez un tiktok de eso Y era que tenías que ser como muy sociable Que tenías que llegar y saludar a todos Me acordé un chingo de ese tiktok O sea, como que me aconsejé a mí mismo Porque llegué y los saludé a todos como Hey, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me presento Voy a estar trabajando aquí Voy a estar así Y como que ahí empezar a tirar un poquito de labio Porque me di cuenta de que Pues sí Si te relacionas con los demás Como que notan que llegaste Como que notan que estás ahí Y esto fue algo que me enseñó mi abuelita Porque de morro me regañaba cada rato de esto, ¿no? Durante todo el video Seguramente van a estar viendo el mismo formato Que he estado usando estos días Que es como hablando yo Mientras les voy pasando imágenes Y de repente les pongo tomas con música nada más Para este entonces fue Alonso Uno de mis mejores amiguitos Que tuvimos la suerte de trabajar juntos ese día Y que dice el güey que nunca más va a trabajar en nada de eso Porque no le gustó Comenzó el momento como de De afinar últimos detalles Yo tenía que estar grabando ahí Yo tenía que estar como Eh, sí, tal cual Grabando, documentando Todo el proceso de instalación de las luces Lo cual fue muy divertido Eh, ver cómo están instalando Y yo ahí con la cámara Y mi foquito Y estar acercándome y todo Después ya llegaron como todos los demás Eh, los artistas Las personas que iban a dedicarse ahí Que son los de Assemble O Assemble O Assemble O Assemble No sé cómo se diga Este, ellos son los del grupo Que es un grupo tributo a Muse En donde pues tocan su música, ¿no? Están, están como ahí bien contentos Están como tocando sus instrumentos Y yo les estoy tomando fotos Y me presenté con ellos Les dije Eh, hola, ¿qué tal? Pues yo voy a ser el que esté tomando fotitos Y todo Y me empecé a llevar chido con ellos Con uno, creo que es con el vocalista Como que me entendí más chido Y con el baterista también Ya me dijeron como Güey, ahora sí tómanos fotos a todos Y no sé qué Porque la vez pasada Pequé de tomar solamente fotos al vocalista Y a los demás Como que los dejé un poco de lado Entonces esta vez Como que sí intenté a todos Parejo Por igual Pues yo me entretuve igual Tomando fotos, videos Platicando con ellos Este, como que siguiéndolos a todos lados Para que cualquier cosa que fuera a ser utilizada Me sirviera, ¿no? Para contenido Esto, eh, sí Seguramente en el siguiente video Les voy a dar como consejos Para fotos de concierto Para fotos de evento Así que espero y te sirva Ya comenzamos a trabajar Comenzamos a preparar todo Se venía el momento más importante Que era cuando ya iba a empezar el evento Y fue un pedote Porque empezó como dos horas tarde Y ya, eh, por ejemplo Alonso ya estaba bien cansado Yo ya estaba como un poquito harto De estar ahí sentado Mi profe, eh También como que ya quería empezar Para que pudiéramos irnos ya Para salir de trabajar y todo Entonces estuvo un poco tedioso Estuvo un poco pesado Pero al final Pues estuvo, estuvo bien, ¿no? De repente ya empezó el evento Y todos estábamos como ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué emoción! Pero fue un pedo Porque hubieron un chingo de fallas técnicas Pero en cuestiones como de sonido No tanto de iluminación De iluminación Al contrario, estuvo chido Pero sí se notó un chingo el progreso Del evento anterior Porque en el evento anterior Como que no nos dio tiempo Bueno, no nos dio tiempo al profe De configurar todas sus luces Ni de colocarlas correctamente Y en esta ocasión pues sí Porque llegamos muchísimo antes Lo cual estuvo muy chido Estuvo muy bien Porque así como que No hubo tanto error Al momento del evento Realmente creo que En cuestión de iluminación No hubo ningún error ¡Gracias! 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 Estaba hasta su puta madre de gente Estaba a reventar de gente Yo estaba como Verga güey No quepo aquí Y luego traigo la cámara Y tengo que estar tomando fotos Entonces pues ya iba como No empujando Pero sí haciendo un lado De manera respetuosa a la gente Pues empecé a tomar fotitos Y ahora me dijeron como Güey puedes subirte más al escenario ¿No? Puedes meterte más Y yo ahí andaba Trepado en el escenario Tomándoles fotos y videos Y andaba como bien emocionado Y subía y bajaba Y como Cuando estás cubriendo un evento así Tienes que estar como De aquí para allá todo el tiempo Pero ya estaba algo cansadón Pero al mismo tiempo Como que al estar escuchando La música en vivo Me da como una euforia Me emociona mucho Entonces Llego bien contento a esta cosa Llego muy contento a todo lo de Lo de fotografía De conciertos Es lo que quiero dedicarme Y es lo que me gusta Y por eso Cambió tanto el canal Porque es ahora A lo que nos queremos dedicar Después de esto Comenzamos ya Comenzamos ya A tomar como Las últimas fotitos Ahí andaba como Piu, piu, piu Y estaban pasando Como cosas interesantes De repente Tiraban fuego De repente Se ponían unas máscaras Hubo un momento En donde se pusieron Una máscara Veta la verga Veta la verga Estaba increíble Porque como esta máscara Era como de vidrio Reflejaba la luz Entonces con la luz Que le daba directo Se reflejaba Como si fuera una esfera De estas De bola disco Más los colores Que teníamos de fondo Y las máquinas de humo Se veían ver Y esa foto Como me gustó Estas fotos Como me gustaron Fueron de mis favoritos Después como me habían dicho Que le tomara fotos A los demás Pues andaba ahí Con el baterista Con el bajista Con el pianista Con el teclado Tecladista Y con el vocalista Y andaba Tomando el fotito Y ya finalmente Terminamos Y yo ya terminé Bien cansado Bien molido Porque pues ando De aquí para allá Y ando trepando Me ando corriendo Y todo Entonces si terminé Bien molidote Pero pues todavía Tocaba recoger Este video Tiene No sé Es más que eres un chingón Que le haces a ti Y aunque no me tocaba Esa chamba a mí Quería ayudarles Porque pues Digamos que es un proyecto Que me gustaría apoyar Porque el profesor Me cae muy bien Es muy buen amigo Muy buena persona Y es como mi forma De apoyarlo a él también Y ya me pagó Me dio mi dinerito Con un Con mi nombre escrito ahí Y me dio mucha ternura Tengo el nombre guardado Todavía Porque se me hizo Algo muy tierno Y algo muy bonito Lo chido es que Con ese trabajo No sé si sabían Pero mi mamá Cumpleaños Un día después de mí Y le pude comprar Su regalo de cumpleaños Entonces Le compré unos tenisitos Unos sketchers Muy chiditos Muy bonitos Pero pues ahí Se me fue el dinero Pero siento que es bonito Porque fue como Mi primer trabajo Ya un poco más profesional Y con esto Le compré Sus tenisitos Y ya Y ayer se los di Estaba muy contento Lleva nueve horas Finalmente pues llegué a mi casa Como a las cuatro de la mañana Llegué a las cuatro Y dejé descargándose los archivos Y me quedé Completamente dormido Casi con la ropa O sea con la ropa que usé Y me quedé bien jetón Y al otro día Me dediqué a seleccionar Las fotos Los videos Y ya Eso sería todo Esa es como la historia Detrás de nuestro concierto Espero te haya gustado este video Está lleno de tomitas De el evento y todo Y es como Lo que quiero hacer Seguramente estos videos Los van a ver Cada que tenga trabajo Si no tengo trabajo No hay de estos videos Así que Désenme suerte Para que hayan muchos De este tipo Y ya Eso es todo Bye Ah no olvides suscribirte Darle like Y todo eso Somos mil noventa suscriptores Que chingón Imagínense que Neta Cada vez veo más próximo El que si podríamos llegar A diez mil suscriptores Algún día Ay no Que pincha alegría El día en que uno de mis videos Tenga mil vistas Voy a ser el más feliz Ah no Recuerden este clip Para después Recuerden este clip Cuídense mucho Te dan un bonito día Échenle ganas a la escuela Échenle ganas a la vida Y Y no sé O sea Aunque las cosas A veces se vean difíciles Creo que si tienen Tienen solución Todo tiene una forma De ser Siempre pasan En el momento En el que tienen que pasar Pero tampoco Le dejen toda la suerte Así que échenle huevos Para que las cosas Pasen como tengan que pasar Y ya Bye Tomen agüita Y eso es todo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.